No llames la atención y sigas provocándome Y que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en una mujer de tu corazón Tú estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy en la que todo es mi sentido Dejado andado a este amor Andado a este amor Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comerlo sabes Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en la que todo es mi sentido Y en el agujero de tu corazón Tú estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy en la que todo es mi sentido Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Tú estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy en la que todo es mi sentido Dejado y atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Noimo Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Es el agujero de tu corazón Este mar book Y la libertad te juro no la quiero Dejado y atado a este amor decentralized Adiós mi amor